que ponerse protector solar, ¿no? Claro, sí, sí, es un error enorme porque si es de día es porque hay sol. Yo siempre digo este ejemplo a mis pacientes, entonces trato de que tomen conciencia de que ponen el protector solar todos los días es como lavarte los dientes, a ese nivel. Así de importante, porque además, bueno, el impacto de la radiación en la piel es muy, muy nociva, más con la capa de ozono que ya casi no tenemos. Así que hay que considerarlo en invierno también. Sí, porque vienen enfermedades, vienen manchas. ¿Sabés que yo nunca me ponía y mi comentóloga me dijo, en las manos? Nunca me ponía. También, sí, absolutamente. Y encima, no solo por la salud, pero si te cuidás estéticamente, las manos son re botonas, ¿viste? Empiezan a salir manchas. Cuando sos grande, lo más botón es la mano. Tremenda, tremenda. Ayer hice un vivo en mi Instagram, perdón que lo digo, pero realmente digo, ¿cómo, cuándo y cuánto? Porque también es importante saber cuánto. Hay personas que para ahorrar te ponen uno y dices que un push de la válvula en toda la cara, cuello, escote, las manos, no alcanza. Claro. Tiene que ser dos push de la válvula, que los pones sobre las yemas de los dedos, lo repartís en la otra mano y aplicás, dispersás, así como toquecitos en toda la cara y eso después lo repartís como si fuera tocando un pianito. ¿Por qué? Porque el protector solar no se tiene que absorber. Tiene que quedar sobre la superficie, porque la parte química de los aceites, de los filtros, por eso se llaman así filtros solares, tienen propiedades que filtran esa radiación ionizante. Entonces a tu piel nos llega el efecto nocivo del sol y sí el efecto beneficioso, que también lo tiene, ¿no? Pobre sol, no lo vamos a... También tiene su efecto, obviamente, beneficioso. Pero realmente es esta la cantidad, dos push en la cara, cuello, escote, y después un push de la válvula en cada dorso de la mano y esparcirlo de la misma forma. La famosa vitamina D, buenos días, Milton, te saluda. La famosa vitamina D que tiene el sol, ¿cuánto tiempo habría que ponerse al sol para que sea beneficiosa? Y más que nada con estas temperaturas que están mermando ahora en invierno, pero sobre todo en verano, ¿qué horario también es recomendable para eso? Sí, sí, eso, la vitamina D, lo que... La vitamina D en el organismo cambia a un metabolito activo. Entonces nosotros tomamos, comemos vitamina D, pero si no la activa el sol, la vitamina D no ejerce la acción que debe tener, ¿no es cierto? Entonces es súper importante estar expuesto al sol para que se active esa vitamina D y, bueno, fortalezca la piel, los huesos... ¿Aproximadamente cuánto tiempo? En tiempo tiene que estar 10, 15 minutos y no siempre tiene que estar expuesta a la cara. Pueden estar expuesta a los brazos, las piernas y esto fue muy controversial porque tanto uso de vitamina D salieron como a decir, bueno, y la vitamina D, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con los ancianos, con los abuelitos? Entonces, dice, se exponen al sol y les dejan expuestas las piernas, por ejemplo. 15, 20, media hora, un día que está lindo, al solcito ya alcanza para que este proceso ocurra. Karina, Mariana Gelabor, buen día, ¿cómo te va? Hola, Mariana, ¿qué tal? Bien. Te iba a preguntar por el tema de esto de protegernos de los niveles de rayos UV, pero estos son otros rayos, imagino, pero que también nos afectan. Es la luz azul, la luz de las pantallas, la luz de la computadora, la luz del teléfono celular, de las luces LED, digo, ¿todo eso también nos afecta a la piel? Sí, absolutamente. Hay estudios científicos que demostraron que las células que sintetizan el colágeno y la elastina, que son quienes fortalecen y estructuran toda nuestra piel, se ven afectadas cuando son estimuladas por la luz LED, que es la luz azul, bien como vos decís, y no es que se estimula para bien, se estimula para mal. Dejan de producir este colágeno y elastina, con lo cual es muy importante que esté también protegida. Por eso a la noche cuando nos vamos a dormir y estamos con el celular, vos estás absolutamente iluminado por el sol. Claro. Perdón, por la luz. Por la luz. De noche, te quedás ahí mirando el celular y yo a veces entro el cuarto de mi hijo y lo veo que está con el celular, porque está todo iluminado abajo de la... De la sábana. De la sábana, ponele. Y protección pospolar también hay, por favor. Ah, la protección es también entonces en la oficina, adentro, antes de salir. Absolutamente. Antes de salir, porque muchas veces nos ponemos y decimos, bueno, no, ahora voy a la calle, me paso por el baño y me pongo un poco, o reactivo y me pongo un poco más de protector. No, es todo el día. Es todo el día. Por eso en la rutina, en el skin care que hacemos, yo siempre les digo tres pasos. Limpiar la piel a la mañana y a la noche, luego corregir, si es piel oleosa o piel seca, bueno, vas a poner el corrector que necesite tu piel. Y el final, el paso tres, es siempre el protector solar de día. Ahora, de noche, bueno, lo ideal se recomienda no estar con el celular cuando uno se va a dormir, ni con ninguna pantalla LED, porque si no cuesta conciliar el sueño, ¿no? De noche no vamos a poner protector solar si tenemos un buen hábito y conducta de dormir, digamos, ¿no? Bueno, entonces, de noche no se recomienda el protector solar, lo que se recomienda es no usar la luz LED cuando vamos a dormir. Pero, por ejemplo, cuando decía Diego que iba a su cosmiata y se trabaja sus manchas, en esta época del año estamos todas trabajando en eso, en renovar la piel, con productos que son fuertes, Yo el otro día me hice un peeling, que olvídate, no me hice de más porque tengo teatro, pero me hice uno fuertito, fuertito, tengo la cara un poco tirante en este momento, pero, claro, porque hay que aprovechar, claro, y hay que aprovechar. Bueno, ahí es donde se aprovecha porque decimos, hay que ponerse protector solar porque el sol siempre está, pero está claro que está más atenuado, eso sí, hace una semana que está nublado, hace frío, estamos adentro, pero eso no quita que lo dejemos de usar, por ahí un LED y demás. Y porque justamente nos exponemos a este tipo de tratamientos que sensibilizan la piel, como vos decís, te tira, te arde, estás más sequita, y entonces necesita más protección, necesita más hidratación, y si no lo hacemos puede tener el efecto contrario, puede generarte una mancha mayor o puede generarte una arruga que no tenías. Entonces cuando nos exponemos a este tipo de tratamientos, en esta época del año, hay que seguir todos los pasos que nos recomienda tanto la dermatocomietra como el médico, ¿sí? Claro. Doctora Horacio Marmuric la saluda. Ahí aparece otra cuestión que es esta rutina y demás, sí, pero siempre sabiendo qué tipo de piel tenemos, y si no sabemos qué tipo de piel tenemos, tenemos que consultar con alguien, porque no es lo mismo todos los productos para todas las pieles, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Y ahí hay un error, porque lo más importante, yo siempre digo, no solamente es el activo que estoy poniendo, que generalmente es ácido hialurónico, que es el que nos va a hidratar la piel a todos, pero después tenemos que tener en cuenta el vehículo, y el vehículo es lo que va a hacer el contacto con la piel. Vos no vas a sentir ya el ácido hialurónico, sino que vas a sentir la crema o el gel. Y ahí es muy importante si vos tenés piel oleosa o piel seca. Entonces, siempre la recomendación de un profesional es importante para que vos puedas tener lo que yo llamo adherencia a tu skin care, ¿sí? En farmacia lo que decimos es adherencia al tratamiento farmacológico, y de eso va a depender que vos tengas éxito en el resultado del tratamiento que te indicó el médico. Bueno, en el cuidado de la piel, de la piel sana hablamos, ¿sí? Porque acá no estamos hablando de ninguna patología, estamos hablando del cuidado que en realidad es preventivo a otros factores o a cuestiones que podrían llegar a ocasionar una enfermedad. El factor de protección solar es fundamental, preventivo, absolutamente. Entonces, nosotros recomendando una buena skin care, vamos a generar esto, ¿no? La adherencia al tratamiento y el resultado es inmediato. Realmente, si vos podés lograr tener un cuidado a la mañana y a la noche con productos adecuados, con moléculas adecuadas, realmente, inmediatamente vos vas a ver un resultado. Y tu entorno te lo dice, eso es lo lindo cuando nos vienen y dices, ¿sabés qué me dijeron? ¿Qué te estás haciendo en la piel? Y eso es lindo porque uno se siente bien, ¿no? Y entonces, está bueno porque te levanta el ánimo y con el ánimo arriba uno puede conquistar América, ¿no? Tal cual. Si no esperás por amor. Tal cual. Karina, dos cortitas. Una tiene que ver. ¿Creme a la noche sí o no? ¿Siempre hay que poner o hay que dejar a veces a la piel que respire? Porque hay como dos versiones con respecto a esto. No, no, mirá, la piel respira, la piel respira todo el tiempo. La piel es semipermeable, o sea, tiene justamente... Siempre. Siempre crema. No. Sí, sí. Y después la otra pregunta era, en las mujeres que nos hacemos los esmaltados semipermanentes, ¿ahí también tendríamos que ponernos protector en las manos? Sí, sí, claro, como decíamos recién, los protectores solares en las manos va, es un push del protector en cada oso de la mano y la expansión bien, bien parejita. Y la última, ¿de qué graduación, digamos? ¿De qué graduación? Bien. Y si todos son buenos, digamos, con los de color, los de no color. Bien, bien. El factor, cuanto más alto, mejor. Ahí hay un... No sé cuánto tiempo tengo para contarte, pero el factor significa cuánto puedo estar al sol sin enrojecer en relación a la exposición al sol sin el producto. Es una relación que no tiene tiempo. Entonces, un factor 60 quiere decir que puedo estar 60 veces más expuesto a la radiación solar sin que me dañe si no lo tuviera puesto. ¿Me expliqué bien? Sí, claro. Entonces, hay factores que son 60, 100, se recomienda arriba de 50. Perfecto. Y 100, generalmente, se determinó, pero en vivo, no in vitro. Todo esto tiene un estudio científico, además, de los números de los filtros solares, de los factores de protección solar. Así que cuanto más alto, mejor. Hoy la tecnología en la elaboración de los vehículos es muy alta y ahora son muy confortables, muy finos, no se sienten, no son pegajosos, no son oleosos, son matificantes, vienen con o sin color, color suave, color atenuado. Bueno, así que no hay excusa posible, tal cual. La única excusa y que estaría bueno es que bajen un poco los precios, pero... Mirá, Diego, déjame decirte algo ahí, porque los precios, yo te cuento, no hay materia prima en el mundo hoy de los filtros. Es muy difícil porque el productor de los filtros ya quedó en default, digamos. Y en Argentina quedamos en deuda con el exterior por el tema de los pagos, entonces no nos venden. Y realmente acá, en Argentina, bueno, ahora en invierno estamos acomodados, pero el verano pasado estábamos sin filtros solares. Claro, no, 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 por eso te digo, es para otro momento, pero estaría bueno, está bueno que no es algo solo estético, sino que es de salud. Estamos hablando con Karina Terráneo, dermatocosmiatra, farmacéutica, química, osmética, seguramente te vamos a estar molestando alguna otra vez para que nos cuentes todo lo interesante que tiene nuestra piel y cómo cuidarla. Gracias, Karina. Un beso grande para todos. Un beso grande, 8.31. El ministro de Economía se reunirá en Brasil con la jefa del Fondo Monetario Internacional. Luis Caputo y Cristalina Giorgieva se encontrarán en el marco de la cumbre del G20 que comenzará en Río de Janeiro donde estarán presentes siempre.